Hola de nuevo, aquí me encuentro grabando estas pitajallas que tenemos, tan hermosas, ¿verdad? Me parece mentira que no hayan sido plantado y todo lo grande que ha llegado a crecer. Ya tiene uno, dos, tres tallos. Tres tallos no, tiene un tallo solo, lo que pasa es que se va ramificando de un nudo a otro. Hace tanto viento que no sé si se oye bien el vídeo. Esta es la amarilla colombiana que tiene espinas, es color amarilla por fuera y blanca por dentro y muy dulcita. Aquí tenemos la J01. Estoy haciendo un seguimiento para que a raíz que vaya creciendo la planta, claro, es bonito ver cuando era pequeñita. Siempre necesitará un tutor. Es importantísimo proporcionar un tutor. Ves aquí, como en este nudo, ya está saliendo otro. Tenemos este, tenemos el segundo, el tercero y aquí ya tenemos el cuarto. Esto tiene muchos hijos que están saliendo por aquí. Aquí arriba tiene tres. Entonces nosotros vamos a dejarle, de momento le voy a dejar dos, no sé que se me parta uno. Y siempre viene entutorada. ¿Por qué? Porque la planta es una planta rastrea, entonces necesita siempre ser entutorada. Aquí tenemos una variedad, la tengo separada, la Ondato, porque es una variedad diferente. Necesita ser polinizada por otra, compatible con ella. Por eso mismo la tengo aquí separada de las demás. Fíjense ustedes, como ya tiene una, dos, tres y este es el cuarto. Lo hemos ido entutorando, se va creciendo, porque cuando nos demos cuenta ya llega arriba a la caña. Todas estas que tenemos por aquí, estos son esquejes que yo he enraizado, de otros que tenemos por aquí, al hacer la poda, pues las hemos enraizado y las hemos plantado aquí. Todos estos pequeñitos son, son, miren ustedes estas, enormes. Están más grandes que están, están enormes. Esta tiene una, dos, tres y cuatro. Y es muy fuerte. Es muy, pero va bastante fuerte. Esta, la Ondato, yo creo que es la más, la más, la más gruesa de todas. Aquí lo mismo que hice antes. Están continuamente saliéndole hijos nuevos, entonces hay que intentar hacerlo cuando está chiquitita. Porque después pica, ¿eh? Van saliendo espinas y nos pica al quitarlas, con las manos. ¿Ves? Aquí está en medio de... De la tela. Es una tela que yo consigo con trapo viejo. ¿Por qué? Porque si le metes... Es que tiene espinas, ¿eh? Si le vas a meter aquí una soga o, por ejemplo, rafia, le puede hacer daño a la planta. Sé que esta variedad es más resistente a los nemátodos que las otras que tenemos por abajo. La Ondato es una planta bastante resistente a los nemátodos, pero aún así es interesante siempre tener al lado de la planta tajetes o también la caléndula. Que es una planta que emite unas sustancias tóxicas que son venenosas para los nemátodos. Estos malditos dañinos que tanto dañan las raíces de nuestras queridas plantas. Bueno, y para la persona que quiera comprarse una pitaya o que quiera plantar pitaya, aquí tienen el polinizador polivalente. Es un polinizador polivalente que nos vale para la mayoría de nuestras pitajayas. Esta es la variedad Urfusi. ¿Por qué la vas a reconocer? Pues esto aquí es como una protección natural con una cera que emite la planta para protegerse de la radiación solar. También esta la tengo separada para la hora de polinizar ir directamente al polinizador y no está diferenciando. Bueno, yo sé que salta a la vista, pero es mejor ir directamente a nuestra polinizadora. Esta es una variedad roja por fuera y roja por dentro. La Purpusi.